Agradecido con el de arriba, pero el de más arriba, con el todopoderoso se echó mi socio, mi buen amigo Me sacó de la pobreza, esa maldita es mi enemiga Agradecido con el de arriba, pero el de más arriba, con el todopoderoso se echó mi socio, mi buen amigo Me sacó de la pobreza, esa maldita es mi enemiga Y ese compadre Y un trabajo sin dinero, en la maldita pobreza, con el todopoderoso se echó mi socio, mi amigo Para que parezca tristeza, tu sueño no te confunde que luchas, pero con fuerza Y como dice allá Si me toca morir mañana, si me toca morir mañana me recontento Y si nos toca morir mañana, papá Nos vamos a ir con el de arriba Y ese compadre Agradecido con el de arriba, pero el de más arriba, con el todopoderoso se echó mi socio, mi buen amigo Y esa compadre Y esa compadre ¡Y arriba, México!